No, porque no montamos aquí Tengo mucho miedo, ¿no? Señor, ¿cuánto le pago para que detenga esto? Ay, amor, no voy a ir, no voy a ir Ay, siento bien Vas a poner todo lo que grabaste Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Armandonis Y yo Roktana Bienvenidos a un nuevo video en este canal Este es un día bastante entretenido Estamos a 18 de julio Es una fecha patria acá en Uruguay Y por ende, es un día festivo, no laborable Pero las cosas de turismo y estas cosas Para divertirse, sí están abiertas Así que vamos en camino al Parque Rodó Que ahí hay las únicas atracciones mecánicas de Montevideo Que al menos yo conozco Entonces, vamos a ir por primera vez a ver qué tal Y la vamos a probar para ustedes Yo soy un chico bastante miedoso para estas cosas Se desmaya Pero bueno, las atracciones no son tan grandes Así que creo que seré capaz de subirme a todas Estamos nada más y nada menos que en el barrio Punta Carretas Uno de los barrios más lindos de todo Uruguay Y bueno, vamos caminando hacia el Parque Rodó Ahí está mi novia hermosa ¿Tiene frío? Bueno, está haciendo un poco de frío Estamos en pleno invierno Pero nada Por eso decidimos venir al Parque Rodó también Para entrar en calor en esas atracciones mecánicas Para que te desmayes No me voy a desmayar No sigas diciendo eso Por acá estaría muy lindo vivir Trabajar duro para vivir acá Porque de repente estaría muy lindo Yo estudiaba allá Eso que ven ahí, ese edificio Es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República Qué lindo lugar para estudiar Aparte tienes la Rambla al frente A mí literal me encantaba estudiar ahí Porque era muy lindo Incluso esta zona también me gustó mucho Creo que es uno de los lugares Donde más me gustaría vivir en Montevideo Y claro que es posible Si se trabaja duro se puede Porque tienes todo cerca Y aparte tienes la Rambla Tienes el Parque Rodó Tienes la Facultad Todo cerca, todo hermoso Es un lugar muy lindo La verdad que sí Ese es amigo de la Facultad En ese edificio estaba estudiando yo Y estaría bueno volver Sería un buen plan Estudiar acá y vivir acá ¿Yo qué piensas amor? Mi novia está ahí Diciéndole algo a sus seguidores En Instagram Diciéndole que Ella está segura De que yo me voy a desmayar En las atracciones del Parque Rodó Y la verdad es que no Si le tengo miedo Pero voy a aguantar como un macho Porque aquí somos machos En este canal Y vamos a hacer un video aguantando Aunque si me desmayo No estaría mal Lo que no quiero es vomitar Así que nada Ya nos estamos acercando al parque Decidimos venir Porque está haciendo mucho frío Y creo que es algo Para entrar en calor Así no con adrenalina Y bueno También les vamos a mostrar Todas las atracciones Los precios Y todo lo que pueden hacer En este lugar Para no aburrirse Porque es una de las pocas cosas Que se pueden hacer Ahora en invierno Bueno ya estamos llegando acá A la Rambla Hola, saludos a los muchachos Saludos a los chicos De YouTube Y miren nomás Que hermosa vista Se tiene acá De la ciudad de Montevideo Este sería el centro Y ya estamos llegando A las atracciones mecánicas El parque alrededor Gente acá viene A pasarla tranqui A mirar el atardecer A tomar unos mates Y es que bueno Es de admirar este lugar Bueno Este parque de atracciones mecánicas Realmente no es tan grande Sus atracciones no son De lo más loco Pero es un lugar muy lindo Es muy especial Es bastante pintoresco Ya van a ver Sentar en este barco ¿Cuál? Es el que da vueltas Sí Eso creo que siento Que me voy a marear ¿Quieres un cosito? ¿Quieres un cosito de azúcar? Déjame decirle a la gente Ay amor yo no me quiero subir Armando ahí se va a desmayar ¿Dónde azúcar? Ahí tus seguidores van a ver Cómo te desmayas Ya voy a grabar Eso A ver si tiene tremendo restos Bueno amigos Este es el ambiente Acá en el parque Rodó La verdad que está bastante divertido Este lugar Me encanta Y aquí es donde posiblemente Yo muera Guau amigo Eso me da miedo Bueno amigos Ya estamos acá en la fila De la boletería Es lo primero que vamos a hacer Y después bueno Tenemos todo este parque Para recorrer Y miren En esa es la que menos Me quiero subir Pero por ustedes Me voy a subir Porque soy un chico muy valiente Y esta es la que creo Que más me divierte Bueno amigos Acá pueden ir viendo los precios El boleto único Para subirte a cualquier atracción Es 100 pesos Después tienes varios bonos 6 boletos Acá está la niña con el dinero 6 boletos por 400 O 4 boletos por 350 Que es la que nosotros vamos a comprar Vamos a comprar 2 combos de esos 2 bonos 4 boletos por 350 Terían 8 boletos por 700 Para montarnos cada uno En 4 atracciones Y vamos a empezar Por una de las más suaves Que es esta Y no solo porque es una de las más suaves Porque para mí es una de las más fuertes Todo para mí es fuerte En este lugar Pero vamos a tener Una linda vista del aternecer Y eso va a estar muy bueno Bueno amigos Ya está decidido La primera atracción Donde nos vamos a subir Si estos perros Este no se terminan matando Va a ser acá En esta En esta que da vueltas Que no sé cómo se llama Pero esta va a ser La primera atracción Donde nos vamos a subir Tengo un poco de miedo Amigo Yo a todas estas cosas Le tengo miedo Todo lo que es Altas velocidades Y fuerzas Que me dan miedo Pero bueno Hay que intentarlo Con bastante Con bastante Esperanza Bueno amigos Ya pasamos acá Tengo mucho nervio ¿Quién es de ese lado? Yo quiero de ese lado Hola Estoy poniendo esto de seguridad Para no salir volando Nos ponemos esto El cinturón de seguridad Y esto acá No sé si tranca ¿Aquí nomás? Así Bueno no lo levantes Ah que no se jala Para allá Bueno con tal de que esto Puedes tener tu mano Todo el movimiento acá En todo el trayectoria acá No Bueno amigos Ya yo estoy nervioso No sé si se me nota En la cara Uy Uy Ya esto está por arrancar amigos Y se montan los niños No debería ser Tan traumático Ay santo cristo Porque no me dormimos al fin Se muestra un poco preocupado Eso me pone nervioso Ah no es que va a subir más gente Bueno amor Si sube esta niña valientemente Nosotros no deberíamos tener miedo ¿Tú qué piensas? Es una insignificana Es una insignificana No tiene edad Supro de vértigo De todas estas cosas Pero no Yo siento que este no voy a tener Tanto problema Problemas voy a tener Con el martillo Con el que tira Con ese siento que me voy a desmayar De ahí deberías grabar tú No No Allá están los vecinos adelante Todos parejitas Qué lindo Bueno miren la vista amigo Qué lindo que se tiene acá Un último adiós Por si no los vuelvo a ver amigos ¿Quién es la cámara fluida? Ahí arrancamos Vamos a ir arrancando Poca velocidad la verdad Como para ir acostumbrándonos Va acelerando Ya tengo miedo Bájenme de aquí por favor Y aquí se ve todo el parque Y ahora si estamos agarrando velocidad amigos Esto se está poniendo interesante Y bueno siento que ya me estoy mareando Acá no se debería volviendo Tengo mucho miedo Llévenme a mi casa Y la verdad es que no Si le tengo miedo Pero voy a aguantar como un macho Porque aquí somos machos En este canal Y vamos a hacer un video Aguantando Aunque Yo no puedo abrir los ojos No puedo abrir los ojos Yo estoy jugando play En mi casa tranquilo No puedo abrir los ojos No Respira No 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 Como hacen los niños Al silencio Señor Cuánto le pago Para que detenga esto Amor Amor ¿Por qué es eso? ¡Aaaaaaah! 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 No amor No No Yo sabía que esto me iba a dar mucho miedo Yo vivo de viaje Marisco no Y de comida Ay no puede ser Ay amor No voy a Ay santo Yo me monté en esta mierda Por ustedes Suscríbanse No amor Yo soy muy dragado Para esto Para que me trajiste Los carritos chocones Nada más ¡Aaaaaaah! Yo iba a grabar el paisaje Y lo grababa una mierda ¡Aaaaaaah! ¡No! Marisco Me dice Fuera a ser chiquito Rosana Pero no chiquito ¡Cállate ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí estás al cielo Ah, bueno Ahora sí puedo grabar el paisaje Amigos Todo bien Y en ningún momento Tuve miedo Yo Siempre estuve tranquilo En todo el trayectorio Eso que acaban Eso que acaban de ver Es No fui yo Es mi otro yo Yo voy a decir una cosa Vueltea Vas a poner Todo lo que grabaste Porque la gente Vea la cobarde Y ya no grabó más Ya fue suficiente No, amor En eso no me subo Te subes Tú y grabo así Por favor Por favor No te sientas avergonzada Se veía más pequeño En la foto Se lastimó el dedo Porque tenía la cámara Porque él se estaba Agarrando la cámara Porque pensaba Que se iba a caer ¿Verdad? A ver ¿Cómo te sientes? De tanta expresión Que le hice Ay, Armando Por Dios Cuéntale Cuéntale a la gente Cuéntale a la gente El escándalo que hiciste Es que me dio miedo Yo no quiero cosas de altura Vamos a ver Los carritos chocones Quiero decirles Que la gente más cobarde Que conozco Que yo soy cobarde Yo humito Yo me mareo Pero Armando Acaba de hacer un escándalo Pero escuchó todo el parque rodó Porque él se iba a desmayar En las sillitas Donde dice que según No da miedo Porque se montan las niñas Amor es que quizá no da tanto miedo ¿Verdad? Amigos, ahora venimos A los carritos chocones Después de esa experiencia Un poco traumática La verdad yo venía Con bastante emoción O sea, es que es tu chico No sé No sabía que era tan miedoso Esa cosa O sea, a mí me gustan Las montañas rusas Y eso Pero nunca me había subido Algo así Y tuve mucho miedo Lo cual me avergüenza Pero bueno, nada Ahora venimos a algo más seguro A los carritos chocones Que bueno Simplemente divertido Igual amigos Los recomiendo Si no son tan miedosos como yo Lo van a disfrutar un montón Yo no me maría ni nada Solo sentía que me iba a morir Soy un miedoso Soy una gallina Y qué vergüenza, ¿no? Porque la gente se la pasa Diciéndome No, que este chico es un valiente Este chico se mete para piedras blancas Y graba Y acá tuve miedo Es que No sé qué pasó Yo pensé que no me iba a dar Pero no me iba a dar miedo ¿Esa desmaios? Sí, en la de Maltillo me desmayo ¿Nos subimos? Yo me subiría Pero no puedo grabar Grabar ¿Qué va? No, la otra vez me desmayé Entonces no me quiero desmayar Entonces sube Se va, sube por mí Porque ya me ama mucho Quiere hacer un video A ustedes Del parque Y no se quiere subir Pero es que esa da miedo Me deja la responsabilidad A ver carnal No, se me sale de la fila amiguito Usted no llega acá Se me sale de la fila amiguito Vamos No, yo me quedo De rivales en la pista ¿Cómo es tu nombre? Hassan Hassan Leandro Y Leandro Ellos aseguran que me van a vencer Aseguran que me van a chocar Por detrás Traicioneros también Vamos a ver si me alcanza Estaré pendiente Se ve que la mayoría de las personas Es como yo Que tienen miedo de esas situaciones Porque esta está llena Las otras están vacías Vamos acá en nuestro vehículo En nuestro coche Acá está Leandro Que dice que me va a chocar mucho Amor, ¿dónde estás? Amor, está por ahí atrás Y Quienes más está por ahí La gente Tenemos muchos espectadores El día de hoy Uy Ya tú arrancó Vamos a escapar de Leandro Me están siguiendo Las putas madres Pensé que se me había roto el auto Ahí va Ahí va Ahí está mi novio Siento que el teléfono va a salir volando Esto sí es divertido, amigo No como aquello que me da miedo Ah, eres tú Toma Voy por el de verde Voy por el de verde Verde, voy por ti Hola Voy por el de verde ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El próximo donde nos vamos a subir es en aquel que es como una discoteca y al mismo tiempo es una atracción mecánica y el donde no nos vamos a subir es en este ni en pedo ¡Suscríbete! Toma amor para la niña hermosa que la traímos al parque Amigos estos son otros carritos que son clásicos están como de los años 50 están muy cool pero no nos sirven los tickets que compramos es como otra empresa también encontramos esto amigos que es de tiros eso es lo interesante me gusta más que el de las alturas pensé que sólo estaban estas atracciones de allá pero acá hay otras miren allá hay otras de niños ahora pasamos igual para mostrárselo a la gente para que los vea y tenemos otra de estas bailarinas y allá no sé qué hay es como un transforme ah sí mira hay muchas amor mira no sabía miren Uruguay es un país de muchos atardeceres o sea siempre miren eso la gente disfrutando es un día festivo está bastante lindo la verdad para venir pensé que era más pequeño me ha sorprendido tiene más cosas de lo que esperaba sí es lo que dice mi novia que él está como desconectado de toda esta parte y no son la misma empresa porque los boletos no nos sirven compramos un montón de boletos y no nos sirven acá y bueno pero para este lado las atracciones son como más para niños para los más pequeños de la casa porque tenemos esta pistita aquí de autos tenemos esto que es como un cine es como ah me imagino que es que se mueven las sillas y esas cosas es una experiencia me imagino está bueno no es como un viaje en un tren puede ser es como un viaje en un tren a altas velocidades ay amor me gusta pero te estiran los ojos indianos miren que lindo acá tienen un carrusel un carrusel con caballitos bueno esta es la otra sección del parque ah mira también hay un gusanito me encantan los gusanitos amigos hay un gusanito amor si yo justo le estaba diciendo hay un gusanito y un carrusel allá tenemos un chico haciendo tiktok y se ve muy lindo desde acá mira desde el atardecer bravo amigos si ves este vídeo déjame decirte que sos un crack un campeón lo haces muy bien y hay que ser muy valiente para salir a grabar así en la calle cuando todo el mundo te ve y bueno amigos ya saben si quieren venir a morir este acá es un buen lugar no quiero ni recordar la experiencia en esa atracción horrible horrible para mi amigos pero yo creo que ustedes se van a divertir los locales de comidas acá en el parque Rodó lo que más abunda son los churros y dicen que están muy buenos que la gente viene que es un lugar muy típico para venir a comer churros hoy nosotros pasamos porque estamos como con el estómago revuelto pero este está bueno comer churros acá en el parque Rodó esta es bueno esta parece una olla que baila estamos entrando en el medio y ya estamos pronto acá está toda la banda de hoy no voy a gritar amor esa vez seré valiente seré valiente seré valiente esa fue en la de atrás que me dio miedo fue en aquella que estalló que me dio miedo y ya está ya está ya está que fue que fue más divertido por lo menos esto me trae una lavarropa se siente como tengo un lavarropa como hace ella para no agarrarse me voy a salir volando voy a quedar limpio voy a salir volando voy a salir volando voy a salir volando voy a salir volando me encantó nos queda un tique a cada uno y no sabemos que hacer realmente porque a ver esa opción está descartada a ver si este video llega a los mil comentarios yo me voy a subir en esa atracción y lo voy a grabar para ustedes es muy probable que me desmaye así que te quiero ver comentar por mi miedo a las alturas y creo que a ella también le tiene miedo porque se marea y bueno se lo dejamos para ustedes amigos dejen en los comentarios si ustedes se subirían a ese martillo al kamikaze 360 ustedes se subirían al kamikaze 360 si lo hacen o lo han hecho por favor díganos para saber si hay más gente como yo o si soy el único miembros si ustedes está gustando este video amigos no olviden suscribirse es la manera más linda de que ustedes nos pueden demostrar su cariño pero también existe otra manera y es el botón del gracias que está ahí al lado del me gusta y del comentario está un corazón que dice gracias y de esa manera ustedes pueden colaborar directamente con mi canal por medio de youtube así que es totalmente seguro no tengan miedo youtube les establece los montos con los que pueden ayudar en mi canal está brutal si lo hacen los quiero igual si no tienen para hacerlo no pueden en este momento no pasa nada con suscribirte con mirar con comentar y con estar ahí viendo cada video que subo para mí es suficiente para mí y para ella porque ella es mi compañera de viajes y de aventuras así que va a estar saliendo en casi todos los videos tu jornada tiene todo espero les esté gustando todavía nos falta una atracción más y nada hasta ahora la hemos pasado increíble es una opción una excelente opción para divertirse la verdad que mucha gente lo ve y lo da por sentado porque quizás desde afuera se ve chico pero la verdad que está muy bueno si se disfruta hay adrenalina así que amigos si tienen frío ahora en invierno es un buen momento para venir a este lugar se pasa divino y bueno amigos después de que experimentamos lo que experimenta la ropa cuando la lavamos en esta atracción llega la hora de despedirnos la verdad que hemos pasado una tarde noche increíble es un excelente lugar tienen que venir a disfrutar acá de una tarde no son muchas las atracciones pero están muy divertidas esa del baile está demasiado incluso nos subimos dos veces aún estoy un poquito mareada pero y bueno espero que les haya gustado este vídeo amigos nos vemos en un próximo vídeo por supuesto que nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse comentar y darnos un like los queremos mucho nos vemos besos ay dios una puta madre respira 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 como hacen los niños para subirse en esta mierda madre amigos suscríbanse no joda yo me monté en esta mierda por ustedes suscríbanse o no me ¡Gracias!